Hemos tenido en los últimos días, como ustedes han visto en las noticias y en los diferentes centros de información, un aumento global en el país y en el departamento los casos de COVID. Sin embargo, pues en nuestro municipio durante el año 2022 solamente llevamos una acumulada 74 dosis y no hemos incrementado estos últimamente. Sin embargo, como les decía, en el departamento sí ha habido un aumento de casos. En el municipio de Cartago hemos hecho un llamado a las instituciones prestadoras de servicios de salud desde la Secretaría Local de Salud, en cabeza de la doctora Mónica, ya que las pruebas que se están tomando para detección han disminuido en las entidades. Es una responsabilidad de las instituciones prestadoras de servicio hacer unos diagnósticos oportunos y eficaces de las enfermedades. En la medida en que, digamos, el COVID y el tiempo fue pasando, estas tomas de pruebas en las instituciones fueron disminuyendo. Por eso, de parte de la Dirección Local de Salud, le hicimos el llamado a las instituciones para continuar con esta oferta y poder hacer unos diagnósticos acertados. No que todo se nos quede en enfermedades respiratorias u otro tipo de diagnósticos cuando podría ser COVID. Entonces, quizás por esto no hemos visto un aumento de casos en el municipio. Globalmente, en todo el país, debemos seguir el llamado del Ministerio. De hecho, emitieron un comunicado de prensa el 2 de diciembre, Sebastián, donde nos piden continuar el uso de tapabocas, sobre todo si hay presencias dentro de las familias, instituciones, trabajos de personas que tengan síntomas respiratorios. Y, sobre todo, conservar el uso del tapabocas en tres escenarios importantes, que serían transporte público, servicios médicos, o sea, todas las instituciones prestadoras de salud, las EPS, donde tomen exámenes, y en hogares geriátricos, o sea, donde viven nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque son una población vulnerable que debemos proteger. También, pues, nos dicen que en espacios cerrados, sobre todo si hay personas con síntomas respiratorios, las infecciones en el país sí han aumentado respiratorias y por COVID también. Entonces, se ha habido también, se ha visto un aumento de consultas en los servicios de urgencias y servicios de hospitalización. Entonces, este es el llamado que nos hace el Ministerio a continuar usando el tapabocas en estos lugares, sobre todo, recordemos otra vez, hogares geriátricos, transporte público y todas las entidades de salud. El avance en cuanto a nuestra vacunación COVID sigue siendo lenta en el municipio. Les voy a leer la cobertura que tenemos con corte al 29 de noviembre. Recordemos que el Ministerio nos evalúa la cobertura por grupos de edad. Entonces, tenemos un avance en primera y única dosis, que no es esquema completo, de 3 a 11 años de 49%, 12 a 17 años 70%, 18 a 49, 75, 50 y más 89. En esquema completo, que es lo que nos evalúan para el tapabocas, de 3 a 11 años 37%, de 12 a 17, 55%, de 18 a 49 años 68% y 50 años y más 85%. Entonces, miren que en esquema completo, continuamos solamente cumpliendo con mayores de 50 años para primera y segunda dosis. Y en cuanto al avance, al primer refuerzo, tenemos de 12 a 17 años un avance del 11%, de 18 a 49 años 29% y de 50 años y más 47%. Entonces, en primer refuerzo no alcanzamos cobertura ni siquiera del 50 en ninguna edad. Es importante recordarles, la vacuna contra COVID sigue siendo la manera más eficaz de prevenir complicaciones y muertes por el virus. La confianza en la vacunación no puede caer ni en vacunación regular ni en vacunación contra este tipo de infecciones específicas que generan pandemias. Entonces, les recomiendo, por favor, si aún no tienen sus esquemas, no esperen a último minuto que se los exija una institución, que se los exija salir del país para poder tener el esquema completo. Recuerden que la vacunación en Colombia sin barreras de aseguramiento, sin barreras de residencia. Entonces, pueden acercarse las mamás que aún tienen pendiente que sus hijos reciban las vacunas de los niños. Recuerden que en Cartago tenemos muchos niños de 5 años que no han recibido los refuerzos y aún tenemos 2.000 niños que no han recibido la dosis obligatoria contra sarampión rubeola de 1 a 11 años, de 2 a 11 años, que hace parte del esquema normal. Entonces, es muy importante que acudan. Tenemos influenza también en todas las instituciones vacunadoras. La tenemos ya más abierta a grupos poblacionales para que, por favor, acudan. Es para toda la familia. Solamente deben llevar documento, identidad, carnet de vacunación si lo tienen y no más. Y tapabocas, obviamente, como ya escuchamos en las instituciones de salud, debemos usar el tapabocas.